Ok muchachos, les tengo una nueva melodía para memorizar. Aquí están las figuras rítmicas que aparecen en esta canción en particular. Ya saben, no copiar nada, ¿de acuerdo? Bueno, ya ustedes saben, tienen algunas partes que se repiten, ¿cierto? Vamos a escucharla nuevamente y a ver qué es lo que se repite, ¿ok? Esta melodía de hoy está muy fácil, así que vamos a memorizarla entonces rápidamente. Estarareando, escuchen primero, dice así. Un, dos, tres y... Muy bien, entonces la primera parte sería esta, ¿cierto? Y la segunda parte sería así. Ese sería el primer final, porque luego repite la primera parte y viene el segundo final que dice... Entonces la canción sería... Final 1 Otra vez al principio Final 2 Entonces el primer final es hacia arriba Y el segundo final es... Y el segundo final es... Y el segundo final es... Hacia abajo Y el primer final dice... Do, si, la, 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 la Repito. Sol, Si, 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 Re. Ustedes. Y el segundo final es igual Do, Si, La, La, pero en lugar de Si, es Do, Si, La, La, Sol. Dice. Do, Si, La, La, Sol. Ustedes, I. Y entonces yo empiezo la canción y ustedes entran en los finales. Sol, Si, 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 Re. Sol, Si, 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 Re. Otra vez. Sol, Si, 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 Re. Sol, Si, 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 Re. Bueno, ya se aprendieron la primera parte. Sol, Si, 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 Re. Está demasiado fácil. Vamos a cantarla. Yo primero y ustedes escuchan en silencio. Y luego ustedes la cantan y yo los escucho mientras yo estoy en silencio. De acuerdo, voy. Sol, Si, 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 Re, Do, Si, La, La, Sol. Sol, Si, 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 Re, Do, Si, La, La, Sol. Tres, I. Sol, Si, Si, Re, Do, Si, La, Sol, Si, La, Sol, Si, La, Sol, Si, La, Sol, Si. Entonces ahora vamos a cantarla con la pulsación. Pulsa, 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 un, dos, tres, y Sol, Si, 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 Re, Do, Si, La, La, Si, No te escucho. ok una vez más con la pulsación me gusta me gusta que hagas la pulsación porque entonces aprendes a llevar el ritmo en la canción vamos a hacerlo si no cantas de nada sirve este vídeo si no vas a cantar cierra por favor haz clic en la x que está allá arriba dale clic ahí cierra ve a leer un libro ve a hacer otra cosa ve a comerte un dulce lo que tú quieras pero si no vas a cantar no por favor no veas este vídeo canta necesito que cantes cuando cantas tu cerebro asimila los sonidos con el nombre que le estás dando con tu boca entonces ahí es donde está el verdadero entrenamiento auditivo si no cantas no sirve de nada así que canta por favor gracias un dos tres y sol si 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 re do si la la si sol si 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 re do si la la so los hombres pueden cantar abajo sol si 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 re do si la la si sol si 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 re do si la la so las mujeres sol si 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 re do si la la so los niños sol si 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 re do si la la sol y a copiar ok lo vas a copiar pero en sílabas así sol si 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 copiarlo en sílabas y acuérdate como el vídeo anterior le vas a colocar las rayitas abajo entonces a copiar ok ya copiaste entonces debería haber quedado así como esto ahora si lo escribimos en el pentagrama y como la canción empieza en sol entonces empieza en este sol aquí en la segunda línea vamos a verificar entonces lo que escribimos entonces mientras tú vas leyendo allí en lo que escribiste quiero que vayas cantando también y al mismo tiempo marcando la pulsación preparados un dos tres y sol si 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 re do si la la si sol si 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 re do si la la sol nos vemos en un próximo vídeo chao y y y y y y y y y Gracias.